Buenos días, aquí es donde hemos dormido Y aunque es un parque justo en medio de la ciudad Es que ha habido un silencio durante toda la noche impresionante Hemos dormido genial No ha hecho mucho frío, ahora ha hecho unos 10 grados o así Está muy bien para 3 de noviembre, 4 de noviembre que estamos ya Justo estábamos cenando y que apareció justo aquí al lado de las bicicletas Un nuevo Pokémon, impresionante Somos certeros cazadores de Pokémon GO sin ni siquiera tener la aplicación Bueno, hemos dormido genial Y ahora nada, vamos a desayunar Creo que tenemos una etapa un poco más dura Tenemos un puertecillo de, creo que son mil y pico metros Pero creo que hay un túnel, espero que haya un túnel en medio Si no, nos va a dar un tabardillo Ya estamos en ruta Nos dirigimos hacia el puerto Dejamos la ciudad Hace mucho aire En contra No sé lo que nos vamos a encontrar, lo que nos va a costar pasar el puerto Pero bueno Antes de salir de la ciudad Hemos girado en una esquina Hemos encontrado una tienda de bicis Le hemos preguntado al señor si podía arreglar el radio Nos ha arreglado el radio Nos ha estado preguntando Qué hacíamos, dónde íbamos, etc Y a la hora de pagar Pues nos ha dicho que mil yenes Que nos hacía un proceso especial Que nos quería ayudar a seguir con nuestro viaje Y es que en esta prefectura Hemos encontrado un montón de cariño Desde el primer momento en el que entramos Bajando un puerto mientras llovía No sé si lo contamos Un señor que iba con el coche Paró en una estación de servicio Cogió dos cafés y dos botellas Sí que lo contamos Y dio la vuelta para darnoslo Una señora que nos dio uvas La familia que nos acogió Bueno, la verdad es que Nos han tratado muy bien en esta prefectura ¡Gracias! 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 Y cruzando este puente Llegamos a la siguiente prefectura ¡Gracias! 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 ¿Dónde es frío? Todo Todo Los cinco No, los cinco ya Sí, ya se ha puesto el sol Y acabamos de llegar a la Rider House Que es un restaurante de ramen Entonces es un restaurante de ramen por la mañana Cierra por la mañana Solo la abren para la hora de la comida Por la noche no Y por la noche ya viene aquí la gente a dormir Entonces es un restaurante No hay habitaciones Hay salas de comer Con las mesas y tal Con las mesas de comer Con las salsas y con todo Y en el suelo pues a dormir Sí, bueno en el segundo piso igual Sí que hay habitaciones Bueno pero nosotros nos ha dicho que como en una especie de habitación Que es una mesa de comer Sí Entonces bueno pero bien Sí, hay tres moteros más y el dueño Y nada Parecen bastante majetes Sí Han dicho que van a beber y igual cantan karaoke Sí, que sí Espera, una noche movidita Sí, pero lo primero una ducha Lo bueno es que hay ducha Vamos a dormir calientes Igual ponemos la lavadora Que creo, creo que hay Ya veremos Ala, que se hace tarde Uff, que frío hace Sí